fanatics 100% y porque no hay un montón de canales ya dedicados al tema este del motor coches motos tenemos bueno vamos a intentar hacer algo diferente a lo que hay hasta ahora no sé si lo conseguiremos o no ilusión tenemos ganas también para ti 100% porque bueno al fin y al cabo todo lo que lleva un motor nos gusta exactamente somos fanáticos ya llevamos algún tiempo en esto a nivel amateur pero llevamos un tiempo ya conocemos ya hace muchos años correcto aquí estamos un año y medio después de que empezara esta idea este proyecto de montar un canal de youtube sobre el mundo del motor y la verdad que quien nos lo iba a decir a nosotros más de 10.000 visualizaciones más de 100 suscriptores y suscriptores con una idea muy humilde muy sencilla pero que gracias a vosotros ya vosotras hemos llegado hasta donde hemos llegado así que en nombre de fanatics en nombre de los dos queremos agradeceros a todos y a todas el que nos hayáis dado el apoyo que nos estáis dando y nada vamos a seguir creciendo vamos a seguir creando contenidos humildes y sencillos como hasta ahora pero todo va a ser gracias a vosotros y vosotras así que como siempre os decimos suscribiros al canal y darle a la campanita y al like si os ha gustado así que como siempre nos vemos en el próximo vídeo adiós gracias por haber venido a ver fanatis aquí está el que no está porque está porque está si no estuviera no estaría hasta la próxima hasta la próxima sobre el mundo del motor poquito a poco estamos consiguiendo un año y medio después de que empezara esta idea este proyecto espera espera que va muy acelerado con tu énfasis ya ya pero envidio ¡Ciadate con tus ganas! envidio